Continuemos con nuestra segunda pregunta acerca del tema de Partner Visa, o tercer punto, y es ¿cómo podemos aplicar a la Visa? Esa aplicación es una aplicación en línea. El departamento ya lleva muchos años recibiendo aplicaciones en línea. Es un formulario que se llena, que se completa, y también junto al formulario tienes que ya empezar a juntar tus documentos que necesitas para demostrar los requisitos de esa Visa. Así que depende de cuál Visa estés aplicando, cuáles son los requisitos que se necesitan, pero esos documentos también se pueden juntar electrónicamente. No tienes que tener ningún documento certificado o notariciado, puede ser. Los documentos pueden ser ya subidos a la aplicación también al mismo tiempo. En términos de requisitos que se necesitan, esa también es bastante... Ahí uno tiene que ver distintas visas que se requieren, pero básicamente lo que el departamento está buscando es que estamos... Tú estás en una relación genuina y que va a seguir, que quiere decir que ambos, que la pareja ve que su relación es para largo plazo, no es algo que lleva... Que está proyectada hacia el futuro y por siempre. Exacto, y por siempre, y por siempre. Es... Básicamente le estás informando al departamento que no es solo una pareja que encontraste porque estabas viajando y pasamos un buen tiempo juntos y era... Queremos plegar por el pan. No, nosotros tenemos... Como pareja tenemos un plan de nuestro futuro y qué es lo que vamos a hacer, capaz si queremos tener hijos o no, o cómo vamos a introducir cada pareja a su familia, cómo vamos a manejar la cosa en que tú eres desde el extranjero, yo soy de este país, cómo vamos a hacerte o sea... Así que el departamento quiere saber acerca de todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, basado en lo que tú dices, prácticamente la aplicación, como muchas o como casi todas las aplicaciones, tengo entendido, se puede hacer por medio de la página de migración, lo puedes hacer online, hay unos requerimientos específicos, hay algún tipo de requerimiento específico que nuestros oyentes deberían saber en las diferencias de cada una. Vamos a tener, Nico, en otra oportunidad, hablando específicamente de cada una de esas cosas, pero si le diéramos como subrayar pues algún requerimiento que es fundamental, bueno, todos son fundamentales, pero que es crítico dentro de estos tres tipos de visas, ¿dirías que habría alguno? Bueno, yo creo que sí, yo creo que tenemos uno, dos o tres criterios que son bien fundamentales en esta situación, así que si estamos aplicando por una de las on-show, off-show bases, no la prospective marriage, pero una de las que estamos viendo juntos, el departamento cree bien que han vivido juntos por más de 12 meses, eso es bien importante, yo creo que esa es una criteria muy importante en términos de esa visa, o sea, tienes que demostrar que están viviendo juntos con documentos que capaz están en el mismo lease, o han comprado una casa juntos, o están recibiendo correo a esa dirección, el departamento quiere estar convencido que están viviendo juntos, que no están viviendo aparte, eso yo creo que es como algo muy importante para el on-shore, off-show partner visa, para el prospective marriage visa, lo más importante es que ya tienes confirmado con un celebrant, que te va a hacer el matrimonio, no sé, un priest o lo que sea, que ya tienes fijo esa fecha, una fecha, ya sabes cuándo se van a casar y tienes la fecha fija, porque eso es necesario para demostrar. ¿Es para el de off-show o para el prospective? Prospective, para el prospective marriage, sí. Entonces esas serían como las principales, digamos, cosas que debemos saber, si voy a aplicar una prospective, que creo que en estos momentos de COVID muchas personas posiblemente pudieron haber, llevaban dos o tres años viviendo con sus parejas acá, pueden que estén afuera visitando a sus familias, incluso con la pareja, pero al volver podrían aplicar a esto o podrían hacer eso. Bueno, algo que no hemos hablado acá y digamos que no lo tengo aquí escrito como uno de los puntos, pero tiempos. ¿Cuánto se demora esto? Así que el tiempo para preparar todos los documentos como un aplicante, yo digo que se puede demorar capaz un mes, capaz dos meses, depende de cuántos documentos estamos preparando. El tiempo promedio para procesar la visa, el departamento depende, así que si estamos aplicando dentro de Australia por un partner visa, el tiempo promedio por el momento son dos años, en que aplicamos hoy y en dos años más vamos a tener un resultado de nuestra aplicación. Si estamos aplicando desde afuera de Australia, la cosa cambia un poco más. ¿Y por qué? Porque está dividido en regiones. Así que si estamos aplicando dentro de Latinoamérica, las visas se han procesado dentro de las embajadas de Latinoamérica. Tenemos Santiago, Argentina, Brasil, donde están procesando esas visas. Cada embajada tiene distintos tiempos promedios para procesar sus visas. Así que, por ejemplo, algunas regiones son un poco más rápidas comparadas con otras. Si estás aplicando por una visa dentro de la India, por ejemplo, dicen que se puede demorar mucho más comparado con una visa siendo aplicada desde Indonesia, porque capaz hay menos gente que está aplicando desde Indonesia. Depende de la área o de la región donde estés aplicando. Va a depender. Va a depender mucho de eso por un offshore. Ok, Nico. Y algo, tú dices, listo, cuando hablamos de tiempos, es muy incierto. O sea, puede pasar tarde o temprano, pasará, pero finalmente puede que dure no los dos años. De hecho, he oído casos de que las respuestas onshore les han llegado en cuatro meses. Sí, exacto, exacto. Y eso también puede suceder, que uno realmente no sabe. El tiempo que nos dice el departamento dicen 24 o 26 meses, así que son dos años y dos meses más. Pero han resultado situaciones en que han llegado antes o también han tardado un poco más y han demorado más de dos años o 26 meses. Hay algunas cosas que tomar en cuenta también, obviamente, cuando estés aplicando, quieres asegurarte que tienes una aplicación que se llama Application o Decision Ready. Así que ya está, la decisión debería ser muy fácil para el oficial que está viendo la visa, para decir que ya están todos los documentos que ya necesitan para poder fácilmente tomar una decisión en esta visa. Ok, o de lo contrario requerir más documentación. Exacto. Bueno, muy bien. Y por último, tenemos...